hola hola mis maníacos muy buenas bueno hemos tenido mucha discrepancia con cómo realmente funciona la misión secundaria como viste al inicio del vídeo vale a todos nos han llegado el correo donde nos aparecían dos tipos de llaves da la casualidad de que yo estuve probando y bueno pues ayer no me hice la misión que tenía que hacer que era la segunda llave digo pues me imagino que la tendría que hacer hoy efectivamente la hice hoy me metí vale aquí les estoy mostrando la pelea anterior donde estoy mostrando qué equipo te vale para hacer la primera misión estamos hablando de hacer la misión en legendario en legendario salen puras arañas lo cual me beneficia a mí llevar a ven o sea de cuatro estrellas de cinco estrellas de seis estrellas aquí tenemos una llave un anillo un anillo como los que usa doctor strange de color verde si se fijan es de color verde este portal vale voy a mostrar solamente una de las peleas con la primera que es la araña la spiderman 2029 está realmente leí el nodo mareado que sale de contraataque previsión bueno es completamente sencillo porque si es que ellos eluden no al final nos van a hacer mucho daño y demás el que beneficio llevar a ven ven o ven si nos sirve mucho porque porque ninguna de las arañas nos va a eludir esto empezando por ahí voy a ir recapitulando todo porque realmente ha habido mucho conflicto en esto han dado una información equivoca incluso yo no llegué a dar una información completa con respecto a esto vale primero porque no me fijéis segundo porque realmente no me esperaba que fuera así yo esperaba una llave diaria como lo venían haciendo habitualmente cabal pues no no señores no es una llave bueno en el correo nos vinieron dos llaves vale en la cual la amarilla yo creo que es la que tenemos en el almacén que está en la parte superior que es la que nos otorga el permiso para hacer este tipo de emisión la primera luego en el mismo correo nos aparecía otra llave donde venía incluida la siguiente misión que era la para la siguiente el capítulo perdón del y el siguiente capítulo de esta o sea que nos da opción de hacer tres misiones de estas yo creo que diarias no me atrevo a decirlo ni a jurarlo de que sean diarias pero si es que no las has hecho todavía estás a tiempo yo ya tengo 240 de restos ancestrales no quiero que ninguno de mis maníacos se pierda esta información porque esto le va a servir para poder recapitular y guardar para al final de la misión que va a ser enfrentarnos contra dormamos con todos los potenciadores que nos dan dense cuenta que aquí nos dan un potenciador que eso nos va a servir para la última misión vale aquí estamos en la segunda en la segunda que nos dice el nodo nos dice de que le vamos a ocasionar perdón que tiene el nodo como el de guerra vale en el cual si asalto vigoroso en el cual ellos si tienen una mejora de de regeneración se va a volver se van a volver imbloqueables y otra dice de que van a tener una sobrecarga a rc que al inicio de la pelea y durante 20 segundos cada 20 segundos van a estar poniéndose una recarga de una sobrecarga de regeneración la cual los hará que se vuelvan por el mismo nodo imbloqueables vale lo quise probar si efectivamente bueno no es que lo quiso probar realmente le quise hacer parada y no me fue la parada en el momento pero bueno pudimos llevarlo si tienen un warlord un warlord le va a venir estupendamente realmente contra ese nodo no van a tener problemas lo único que cabe recalcar es que vamos a tener un daño directo vale de 0,8 sea menos de 1 de vida que vamos a ir perdiendo por segundo vale así que intentar llevar algún daño masivo yo me llevé a warlord realmente porque me iba a servir muchísimo con la pelea del dickpool porque todos saben muy bien que él va a ganar acopio de poder vale y entre más acopio al llegar al 15% de vida perdón él va a ganar un acopio brutal un acopio brutal que me va a perjudicar así que yo dije pues mira no me voy a complicar vamos a meter a warlord a esa pelea porque realmente me va a beneficiar vale otro de las buenas opciones que pueden tener si tienen a un doom también le sirve daño masivo recuerden daño masivo puede ser cualquier personaje pero sobre todo para la pelea que es contra dickpool llevar a un warlord porque le va a drenar el poder y de esa manera ustedes no van a poder y sufrir su super ataque 3 sino que realmente se lo va a frenar vale como se pueden dar cuenta si es que evaden ganan una eficiencia si es que evaden el especial ganan una eficiencia pasiva acumulativa pueden cargar 2 pueden cargar 3 depende de de lo que viene a ser el especial pero la web pull tiene un especial muy pero que muy sencillo el cual pueden evitar tranquilamente y ganar eficiencia si se pueden dar cuenta yo aquí no me esperé al super ataque 3 lancé el super 2 que le iba a provocar a la web pull lo que venía a ser incidenización vale dense cuenta yo ya aquí ya tengo la pelea en el bolsillo son tres peleas únicamente con que lleven un counter para cada pelea va de sobra los otros dos pueden ir de apoyo y no se olviden del nodo de regeneración que va a tener el oponente bien aquí hemos reclamado la segunda llave como que el que es el segundo premio vale y nos vamos al tercer premio el cual que nos dice este camino nos dice que no aquí bueno aquí abierto con el portal la llave roja nos dice que nosotros nosotros para poderle aplicar daño vale tenemos que acabar el combo con el mismo ataque con el que terminó el anterior recuerden eso vale y cada vez que el defensor es derribado tener muy presente que va a ganar crueldad yo aquí preferí llevarme a lo que venía a ser fantasma puesto que todos saben que ella va ganando al hacerse incorpórea los golpes críticos están garantizados no me hace falta siquiera como se pueden dar cuenta dar el combo de 5 aunque si lo llegan a dar muchísimo mejor porque el siguiente va a ser el doble de crítico vale dénse cuenta es una pelea muy muy relajada la verdad que muy relajada yo aquí la voy a cortar realmente o sea es una pelea que todo el mundo sabe usar a una fantasma pero quiero que vean también que otro personaje nos sirve en esta ocasión provee a lo que venía a ser hércules vale dénse cuenta aquí realmente no le he estado dando combo aquí lo que intentaba alejarla para que no a esa pantera para que no me acorralara ya saben que esa que pantera tiene su especial muy lejano pero bien vean dénse cuenta el daño que tiene hércules aquí me comió un especial por eso es que perdí muchísima vida vale lo único que tienen que tener en cuenta es terminar el combo con el mismo con el que acabaron el anterior o sea si acabas con golpe medio golpe medio si acabas con golpe débil golpe débil para aplicarle un daño muy bueno aquí me volví a llevar lo que venía a ser la carga de esa delusión pero realmente con el jefe final van a poder controlar eso porque realmente se van a curar por la desventaja que nos pone vale dénse cuenta una pelea muy relajada que le van a aplicar mucho daño a pesar de que los especiales no son tanto lo que sí vale es el mismo golpe crítico tenganlo muy presente o sea no es que le voy a aplicar mucho daño fantasma si fantasma si es que le dan bien lo que viene a ser el super ataque 2 vale teniendo el golpe el golpe crítico garantizado recuerden que lo van a dar y además lo mata en segundos vale dénse cuenta aquí dejé toda la pelea dejé toda la pelea para que ustedes la vean si tienen en hércules de 4 estrellas igual se la van a refar lo único que tienen que tener muy presente es evadir su especial no se pierdan de ganar las fichas de restos ancestrales eso nos va a servir demasiado para poder adquirir los fragmentos de catalizador que tanto andamos deseando para nuestros rangos 4 vale eso nos va a venir bastante bien al momento de que ya se acabe en la quinta semana y podamos ya ir haciendo los canjes que nosotros veamos yo lo aconsejo que la hagan que la hagan diariamente que la hagan bueno diariamente esperemos a ver cómo se da ahora me meteré en una media hora o así aproximadamente a ver cómo sería la misión qué tipo de llave nos dan o qué tipo de acciones nos dan desbloqueado vale en algún momento he visto algunos otros vídeos de otros creadores de contenido compañeros y amigos pero realmente ninguno está hablando de que son tres misiones en lugar de una yo hablé realmente en mi en mi directo ante mi bueno vídeo anterior que solamente era una pero me rectificó y lo digo para que todos no se lo pierdan si yo lo he podido hacer ustedes también vale todos tenemos la llave como están al inicio del vídeo vayan consigan esos restos ancestrales que tanto nos van a venir bien a todos que no quieres subir un rango 4 porque están aún demasiado bajo no hay problema no hay problema te puedes comprar esquirlas de 5 esquirlas de 6 me parece que al finalizar son 15 mil esquirlas de 6 que puedes conseguir que pueden ser este de 5 creo que eran el doble o sea que no me recuerdo puse la lista en lo que viene a ser la pestaña comunidad en el mismo canal de youtube así que visítenla vean la chequen la así que pues nada mis maníacos sin más nos vemos y